La Asociación Cultural le da la bienvenida en este su primer acto comercial en su nueva sede aquí en la calle Juan de Arama. Hoy celebramos la octava exaltación de la Manquilla. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. Le cantaba entre suspiros saetas que impresionaban porque eran rezos sentidos. y ahora las ondas del viento me salieron en los oídos. Escuchen lamentaciones que la crisis es el motivo porque hay falta de dinero para que no salgas Cristo. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. La Asociación Cultural le da la bienvenida en la calle Juan de Arama. Gracias.